Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia. Nos encontramos a la entrada del Centro de Aislamiento COVID-19 de Ventanilla Alta. El Centro de Aislamiento es un espacio seguro con todas las características y criterios de bioseguridad para albergar a pacientes que salieron positivos para COVID-19. El centro no reemplaza la acción de un hospital o de una clínica, ya que nosotros solamente albergamos pacientes leves. Los pacientes son captados a través de los equipos de respuesta rápida en nuestras distintas intervenciones, entre ellas las visitas domiciliarias, que son un promedio. Los equipos de respuesta rápida visitan 30 domicilios de pacientes vulnerables aproximadamente por día. Nuestro centro de aislamiento cuenta con dos pacientes, una paciente mayor de 92 años y un paciente de 60 años. Estos pacientes reciben alimentos, medicamentación y sobre todo el personal de salud las 24 horas del día. Debemos manifestar que nosotros estamos dispuestos a que nos puedan supervisar y fiscalizar sin ningún inconveniente. Nosotros como centro tenemos las puertas abiertas siempre y cuando esa fiscalización sea coordinada con las autoridades encargadas, que este personal que debe ingresar, debe ingresar con los EPPs adecuados para proteger tanto su vida del supervisor como proteger la vida de nuestros pacientes. Nosotros como personal de salud cumplimos con todos los criterios para protegerlos y personas ajenas no pueden poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Es necesario que para realizar la supervisión se tenga en cuenta los derechos de los pacientes. No debemos vulnerar sus derechos tomando fotos, haciendo grabaciones, recordemos que trabajamos con vidas humanas. Nosotros hacemos un llamado para que los pacientes detectados acudan al centro de aislamiento y no sobre expongan a sus familiares. Necesitamos el apoyo de ustedes y nosotros tenemos todas las ganas de abrir las puertas para que ustedes puedan entrar y darles tratamiento, darles atenciones las 24 horas del día. Contamos con ustedes para detener la cadena de contagio.